¿Qué tal? Videotutorial número 26 del curso de Laravel 5, en el que empezamos a crear un sistema para poder contestar a los tickets que nos envíen. Y para empezar necesitamos una nueva tabla, tabla en la que vamos a almacenar todas las respuestas a los tickets. A esa tabla vamos a llamarle Comments y tenemos que hacerlo, como ya sabemos, con el comando Migration de Artisan. Así que escribe en la consola dentro del directorio Laravel, ya lo hemos hecho, phpArtisanMake, dos puntos, Migration, Create, subrayado, Comments, Subrayado, Table, y dos guiones, Create, igual a Comments. Si todo ha ido bien dentro de tu carpeta Database Migrations, tendrás el timestamp con la nueva tabla creada, Create Comments, Table. Y modificamos el código para incluir las columnas que van a formar esta tabla. Ya lo hemos hecho también en el curso antes. Ahora, para crear la tabla y las columnas, tenemos que ejecutar phpArtisanMigrate. Escríbelo y ejecútalo, y comprueba en tu base de datos que se ha creado la tabla Comments con las columnas que indicamos. Ya sabemos que en Laravel podemos mantener una relación entre tablas fácilmente usando Eloquent. Aquí puedes ver las relaciones que soporta Eloquent. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una relación? Usualmente, las tablas que forman una base de datos se relacionan entre sí. En nuestro caso concreto, vamos a tener una tabla a la que llamamos Tickets. Y cada uno de esos Tickets puede tener muchos comentarios, las respuestas que se hagan a ese Ticket. Por tanto, se trata de una relación One to Many. Por tanto, vamos a tener que establecer una relación One to Many entre la tabla Tickets y la tabla Comments. Y una vez que lo hayamos hecho, va a ser muy sencillo acceder y listar todos los comentarios de un Ticket o alguno de ellos en concreto. Para que nos funcione, vamos a tener que crear, por tanto, un nuevo modelo Comments, un nuevo Controller Comments y una View con un formulario. Será lo que hagamos en el próximo videotutorial.